El solterito va a vacilar Estamos comenzando la 64ta edición de la fiesta de la fruta y de las flores Hemos preparado un show artístico, espero que lo disfruten Y que empecemos con mucha energía y muy alegres de esta fiesta de la fruta y de las flores Espero que disfruten, gracias Queremos hacer llegar al comité permanente nuestro agradecimiento Y un reconocimiento muy especial a quienes han tenido esa voluntad De hacer presente por primera vez aquí en Huachichico Que mil costales de oro vale más, un buen amor Por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí Con el corazón te diga Y cantamos Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que Que te amo Y me amas Para siempre fuerte Olvidemos Eso Y lo que Diga la gente Lo que importa es Que me amas Y te amo ¿Cómo? Me enamoré de ti ¿Y qué? Me enloqueció tu piel ¿Y qué? Me adorillé A tu amor imposible Me enamoré de ti ¿Y qué? Digo me pertencia ¿Por qué? Llego por ti Pido que no me olvides Arriba mi gente alegre Arriba las manitos Arriba las manitos Huachichico ¡Pan bajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! Aquí a mi esquina Al lado derecho Al fondo Empezamos muy bien Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí Para siempre Quiero que te olvides de mí Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Pues tu amor No lo merezco Aunque te amo con locura Nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte Por eso quiero que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso quiero que me olvides de mí Y yo quiero amanecer Hasta que son calientes Porque de aquí el calor Que no me den pa' de aquí el calor Que no me den pa' de aquí Yo quiero amanecer Hasta que son calientes ¡Epa! ¡Dónde está esta gente bailadora ¿Y hasta dónde? ¿Y dónde están los alegres de esta noche? ¿Ves? ¿Dónde? ¿Dónde? En el fondo ¡Qué bien! ¡Ese es el ánimo! ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia para ti! ¡Eso! ¡Cumbia para ti! ¡Cumbia para ti! ¿Dónde estamos allí, chico, más? ¡Armíde! ¡Cumbia para ti! ¡Cumbia para ti! ¡Cumbia para ti! ¡Suscríbete al canal!